Hey tú, universitario, o profesional, o egresado, público en general, ¿no te ha pasado que apenas empiezas a conocer a una persona ya sientes que te cae bien o que te cae mal? Esta situación ocurre en nuestro subconsciente durante los primeros 10 a 20 segundos. Luego de este tiempo, claro que puedes cambiar la opinión que la otra persona tenga sobre ti, pero va a ser mucho más complicado porque solamente hay una oportunidad para dar una primera buena impresión. Imagina que vas a conocer a tus suegros y eres una persona relativamente atractiva, pero por X motivo estás llegando tarde, desaliñado, descuidado y sin regalo. Bueno, apenas te vean, ya quedaste mal, ya has provocado una primera mala impresión. Y sobre todo con los padres que suele ser algo muy prejuicioso a veces, ¿no? Como que te digan, pero mi hija, si es un andrajoso, hasta parece que le gusta el anime. Pinche sabandija, insecto, guerrero de clase baja. Es más, por más que te arregles, te preocupes por verte bien, ir bien presentable la segunda vez con un regalo, dando una muy buena apariencia de ti, lo mejor que podría pasar. Es algo así como que te digan, vaya, al menos se arregló algo este feo insecto. Recuerda que los saludos están llenos de muchas señales al subconsciente y es este el que decide por ti, no tu consciente, sino tu subconsciente, si una persona te va a caer bien o no. Y antes de diferenciar los tipos de saludos para hombres o para mujeres, también tenemos que diferenciar que hay situaciones. No es lo mismo, obviamente, saludar a una tía, a un tío, un familiar cualquiera que no ves hace 20 años o saludar a tu nuevo jefe. Son situaciones completamente diferentes en cuanto al formalismo. Bien, entonces empecemos con los tipos de saludos. Número uno, el abrazo. Cuando abraces a una persona no cometas el error de hacer esto. Nunca se dan palmaditas a una persona. Lo ideal es frotar la espalda. ¿Por qué debemos frotar? Porque cuando frotamos estamos acariciando y esto al subconsciente le hace creer que estamos protegiendo, arropando, como lo hacía el papá, la mamá o los hermanos mayores cuando esta persona estaba en su etapa infante. Está programado en nuestro cerebro asumir que quien nos frota o quien nos arropa nos está protegiendo y es una persona en la que podemos confiar o una persona que nos quiere. Pero dar una palmadita es como que a un perro le hagas así. Al hacer esto estamos demostrando que no queremos tocar a esa persona. Tú abrazas dando palmaditas le estás diciendo al subconsciente no te quiero tocar. Así que ya sabes, cuando abraces a alguien acaricia, no des palmadas. Y ahora el famoso apretón de manos. Cuando vamos a dar un saludo de manos lo ideal es que la comisura entre el dedo gordo y la palma de la mano choque con la otra persona. Pero lo ideal aquí no es aplastar fuerte, es sostener. Tienes que sostener la mano como si pudieras sostener su peso. La fuerza que vas a usar es la necesaria para poder sujetar la mano, sostenerla en peso, pero no al punto de tener que apretar las articulaciones de esa persona. ¿Cuál es la diferencia? Poner la fuerza necesaria para poder sostener la mano del otro significa que tú puedes ser un apoyo hacia esa persona. Pero si tú aprietas demasiado las manos va a parecer que la quieres dominar. Eso es lo que entiende el subconsciente. Y aquí hay algo importante. A algunas mujeres se les da por estirarte la mano para que la saludes con un apretón de manos cuando recién la estás conociendo. Esto puede ser porque por algún motivo no te tiene confianza, ya sea porque se ha presentado de una manera atípica, por ejemplo como que tú te lanzaste directamente a ella, o porque te tiene mucho respeto, o porque le inspiras temor, o porque es tímida. Sea cual sea el caso, si ella te extiende la mano, recibele la mano, sostén la mano de la mujer con menos fuerza, recuerda que la mano de la mujer es más ligera, pesa menos, y si es que de algún modo ves una buena aceptación de parte de ella, prosigue el siguiente paso, el beso. Y ahora el punto que todos estamos esperando, el beso. Para poder dar un buen beso, nuestra lengua tiene que estar, no sabandijas, que están pensando. Obviamente el beso tiene muchas variantes al momento de saludar, pero la gran mayoría de casos es por un tema de formalismo, ya que cuando no se trata de algo formal, como ya les dije, tenemos que abrazar. Pero en el caso de que estemos saludando a una señorita o a una señora con un beso, lo ideal es que no seamos ni invasivos, ni seamos descorteses. ¿Cómo es el beso invasivo? Es aquel que se da muy cerca a la comisura de los labios, como que ya empiezas a tocar la zona privada, la zona de confort de la persona. Y un beso descortés es cuando tus labios ni siquiera chocan la mejilla de la persona. ¿Qué clase de beso es ese? En el caso de un beso invasivo, estamos hablando de dominar, de no respetar, y cuando hablamos de un beso descortés, la persona puede pensar de que no nos agrada. Otro punto importante es la mirada. La mirada tiene que ser tranquila, apaciguada, no una mirada muy penetrante o una mirada dominante o agresiva. Hay que tener cuidado con transmitir paz a la persona, lo cual está relacionado a la confianza. Si tú eres una persona que por otro lado no mira a los ojos, obviamente vas a caer inseguro, tímido, mentiroso, etc. Entonces para evitar este problema, céntrate en mirar la parte de en medio de los ojos, donde termina la nariz, y esa persona no va a notar que no la estás mirando. Otro punto importante es la sonrisa. La sonrisa tiene que ser una sonrisa ligera. Cuando estamos saludando por un tema de cortesía, la sonrisa tiene que ser una sonrisa que permita levantar la comisura de los labios. Eso es en un tema formal, pero en un tema informal, en un tema en el cual tengas que saludar de forma efusiva o alegre, es normal de que sonrías mucho más. Pero si eres una persona tímida y tienes que saludar de manera muy efusiva, tal vez te sientas muy bien, muy contento, muy feliz de ver a una persona que no ves hace tiempo o de conocer a una persona que va a ser importante para ti, pero no lo puedes demostrar, tranquilo. Lo que tienes que hacer es abrazar a la persona, frotarle la espalda como te mencioné hace un rato, y de ese modo esa persona no se va a dar cuenta que no está sonriendo de la manera en que ella espera. Así que no te preocupes si eres una persona tímida o poco expresiva. Puedes aprovechar el abrazo para que no se note que no estás expresando en tu rostro toda la alegría que tienes dentro. Y ahora, lo que yo considero más importante. Cuando saludas a una persona, esta persona te va a decir su nombre. Recuerda ese nombre, porque si durante la conversación, durante la reunión, o al final cuando te despides, demuestras que no recuerdas el nombre de esa persona, le estás diciendo que no la estimas. Y vas a mandar al diablo todo lo que hayas caído bien en tu primera impresión. Toda la consideración que te tenía se va a ir abajo. Muy bien, muchachos, saben que mi canal es para dar consejos de asesoría de desarrollo personal a egresados, profesionales, universitarios o estudiantes en general. Y bueno, chicos, yo siempre salí de la idea de que uno nunca termina de aprender. Así que si ustedes tienen trucos o secretos que pueden compartir conmigo, por favor me lo dejan en la cajita de comentarios y los tomaré muy en cuenta. Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.